Falsa fe, falso perdón de los pecados Dioses que fueron vendidos y comprados Con cretinos que olvidaron que el infierno es hoy Y que el motivo ocultado, reencarnación Por la TV, varones putos y egoístas Muestran que fue, mintiendo amor con sonrisas Lo peor es dejarse llevar por la mierda que Los malcogidos de antaño siguen predicando No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón Que la hora de su hora ya llegó Y a ver a ti ya lloraré Sin perseguirme mando yo mi parecer Y que reviente el que banque o se aguante Quien no es conmigo No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón En la hora de su hora ya llegó Y a ver, revista el galón No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón Que la hora de su hora ya llegó No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón En la hora de su hora ya llegó En la hora de su hora se llegó En la hora de su hora se llegó En la hora de su hora se llegó